El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el policía que disparó y mató a un menor de edad en una intervención en San Miguel. El conductor del vehículo y tío del adolescente también recibió nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de exposición a personas con peligro, con consecuencia de muerte. Un informe pericial balístico forense fue determinante para que el Poder Judicial ordenara nueve meses de prisión preventiva en contra del suboficial Cleber Quintanilla Coragua por el presunto delito de homicidio en agravio del menor de 13 años que fue abatido el fin de semana durante una persecución policial que se inició en El Callao y terminó en San Miguel. Según las investigaciones, uno de los dos impactos que recibió la víctima habría sido perpetrado desde el arma de Quintanilla. En la cuadra 22 de la avenida La Marina se hallaron 11 cartuchos de bala, los cuales también los habría ejecutado José Estela Pueyes, agente de la comisaría Playa Rimac. Para Estela, el juzgado determinó comparecencia restringida con impedimento de salida. Sin embargo, la fiscalía no se mostró de acuerdo con esta resolución e informó que apelará a la decisión del Poder Judicial. A Jordan Julio Mendoz Chukimantari, conductor del vehículo y tío del adolescente, también se le dispuso nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de exposición a personas al peligro con consecuencia de muerte. En tanto, a Quintanilla se le ordenó prisión preventiva y los otros cinco efectivos que también participaron en la persecución fueron suspendidos de manera preventiva mientras se realizan las investigaciones.